Del hecho en sí, o sea, no. No había habido ninguna denuncia, no hay antecedente de que hubiese habido una denuncia. Lo que nosotros sí hemos estado detectando y hemos estado en coordinación con el alcalde de Mazatlán es cómo hay focos rojos, cómo hay una multiplicación de hechos de violencia familiar que puedan terminar en tragedia y que tenemos que actuar con oportunidad y también cerrar filas desde las autoridades estatales y municipales. Seguramente con apoyo psicológico, de alguna manera, con gestión frente a la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hacia la Mamá. Estamos tratando de hacer contacto, ya lo hicimos de manera, con alguna familiar, entendiendo que ahorita, en estos momentos, pues lo primero es respetar sus momentos de duelo.